Hola, hoy te platicaré un poco de mi historia en este mundo en ruinas, y tú decidirás si me ayudas o no. Todas estas ciudades estaban bien, pero de repente sucedió. Un virus muy letal y contagioso empezó a matar a todas las personas, y las convertía en zombies. No pudimos contenerlo, era imposible. Y estoy aquí, el único sobreviviente, o eso creo, que es inmune a este horrible virus, pero que debe vivir condenado el resto de su vida en este horrible planeta. Apocalipsis Zombie. Acompáñame en directo tratando de sobrevivir en este mundo. Iremos poco a poco aniquilando todos los zombies posibles. Conseguiremos espadas, hachas, armas, algo para sobrevivir. Tú puedes ser parte de esto. Mediante el uso de puntos de canal, puedes darme comida, minerales, un poco de ayuda, no lo sé. O si por el contrario quieres verme muerto, podrás espondear muchos zombies con tu nombre, haciendo que todo sea más difícil. Tú decides, el chubautista en Twitch mañana 4 de junio a las 8pm en México. Y quien sabe, puede ser el zombie que me termine matando. ¡Gracias! ¡Gracias!